Música Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal nuevamente Hoy día les voy a hacer un maquillaje que, bueno, no sé cómo lo voy a hacer, pero Vamos a comenzar Con esta prebase Ya me puse un poco de bálsamo en los labios Porque me habían comentado que habían visto los labios como que muy poco partidos Bueno, tal vez sea de partidos porque Utilizo los labiales mate secos Debe de ser por eso Bueno, aunque este año no se me han partido como otros años anteriores Porque sí, otras veces se ponían medio feos Y bueno Vamos a difuminar aquí Voy a utilizar esta brochita Y voy a aplicarlo en todo mi párpado Igualmente acá Para empezar este maquillaje voy a utilizar esta paleta Y de Too Faced Y ya bueno, pues ustedes saben que esta paleta me encanta Y más este color que es así como que entre barro y naranja Un color súper bonito que la verdad me fascina mucho Y lo voy a estar aplicando con esta brocha que es de difumina Que bueno, es una brocha sencilla No es una brocha de marca Y vamos a aplicar este color aquí En la cuenca Bueno, esta Ahí le cayó brillo Si esta que brilla ahora Bueno, así no es la sombra Simplemente que le ha caído unos brillitos en el En la brocha parece Bueno Vamos a poner este color naranja Como naranja y marroncito Lo vamos a estar aplicando En toda la área de la cuenca Ya que tenemos este color que hemos aplicado en la cuenca Voy a ver que a mí me han caído brillitos Y me están cayendo por acá Y hace que me dé picazo Hasta mi sega me pica Bueno, después de poner este color Voy a agarrar un corrector Con una brocha sintética Ay Dios Así se me cae Bueno, voy a agarrar el corrector de Lure Este que es en el tono almendra Y voy a agarrar una brocha pequeñita En esta ocasión bien chiquitita Que es como para aplicar labial Pero bueno, yo no lo utilizo para los labiales Más esto es como para hacer una combinación de labiales O utilizarlo para ya para otra persona Sin utilizar tus objetos Ya tus cosas personales Pero bueno Bueno, vamos a marcar lo que es la cuenca Yo para esto voy a mirar así Voy a echar un poquito la cabeza para atrás Y vamos a marcar aquí Estos maquillajes así que son marcados En la cuenca marcada A mí me gusta Me gusta mucho Vamos a marcar primero aquí Y ya que tenemos ya prácticamente la parte de acá Que es la más importante Ya bajamos y difuminamos un poquitín Bueno, ahora voy a estar utilizando una de las brochas de Kylie Esta de acá que es para difuminar Esta Y voy a tomarla con este color Que es un color vainilla Y lo voy a ubicar para que a la hora de que esté abriendo Y cerrando los ojos No se me vaya a manchar el párpado O la parte de lo que es la cuenca Entonces lo voy a sellar A sellar mejor dicho el corrector Igualmente voy a hacer en el otro ojo Ok, ya sellé ahora ese color Voy a estar ocupando esta paleta de OPV Que esta es la número 2 Y vamos Ay Dios Mi dedito Vamos a tomar uno de estos colores Como pueden ver ustedes A mí me gustó mucho ese color Y la verdad que esta paleta lleva colores súper bonitos Solamente que a veces De tantos colores que a veces veo Ya no sé qué colores ocupan para mis videos Pero verdad que me gusta este de acá Es un color súper bonito Lo voy a estar ubicando en la mitad del En el medio mejor dicho del párpado móvil Ni muy allá ni muy acá Aquí, aquí en el centro Y lo voy a poner a toquecitos Marcando un poquito lo que es la línea De acá Ok, ahí En la mitad Igualmente voy a hacer acá A veces quisiera ya maquillarme así Con un solo ojo Ya, o sea, solamente maquillarme un solo ojo Pero Prefiero hacerlo así Aunque les digo algo Este, hay muchas coincidencias a veces Cuando uno hace maquillaje Y más cuando a veces está de moda Un color O una paleta O cosas así Porque a veces estos también dicen Ay, han hecho el mismo maquillaje Porque eso suele pasar mucho Bueno Luego que hemos hecho esto Voy a utilizar un color un poquito más oscuro Con esta misma paleta Voy a utilizar este color Pueden ver ustedes acá Y lo vamos a ubicar al último Aquí Y vamos a ponerlo a toquecitos Y vamos a juntarlo con el Con esta, bueno Con esta sombra que hemos aplicado A la mitad Ok Bueno chicas Después de esto voy a utilizar solamente Un toquecito nada más De la sombra negra De la paleta de De tu face Y voy a aplicar En esta parte que hemos marcado Nosotros Junto aquí Y aquí Vamos a A ubicar Un poquitito Pero un poquitito Nada más Para dar un poco De diferencia Y para que se pueda Como que notar Y acá lo voy a hacer Así en forma redonda Solamente Marcar un poquito La orilla O si también lo puedes hacer A toquecitos También Bueno ya que hemos puesto La sombra negra Pero solamente un poco Vamos ahora a difuminar Un poco esa zona Para que no se vea Como que súper marcada Pero si quiero que al menos De un poco de diferencia En esa zona Ok Vamos a difuminar Más esta parte De la esquina Ahora de la misma paleta De tu face Voy a tomar La sombra crema Y la voy a aplicar Debajo del hueso De la ceja Igualmente Hacemos acá Aquí Ahora como ya hemos Hecho esto Vamos a Retocar un poquito Esta parte Nada más Difuminándolo Un poquitito más Ok Ahora voy a retocar Un poquito Un poquito más Este La parte Crema Que hemos aplicado Ok Voy a agarrar Y voy a marcar Un poquito A toquecitos Ok Para que al menos Se pueda ver Un poco de diferencia Para estos maquillajes Que son más este Que son más marcados O más colorido Y eso Entonces prefiero Hacer primero los ojos Porque después luego Hacemos un desorden Y podemos manchar Un poco Entonces por eso Prefiero evitar Y Que comenzar Primero con los ojos Se me hace más práctico También porque después Ya cuando ya Nos estamos como que Este Retocando a cada rato Y esas cosas Bueno ya que En la cámara No se llega a captar Este tono de acá Este tono de acá Está súper bonito Ahora vamos a darle El toque Que me encanta Darle a mi maquillaje Ese brillo Bueno Este Antes de poner El delineado Porque de todas maneras Voy a poner delineado Voy a poner Uno de estos dos brillos Puede ser combinado Incluso Pero yo lo voy a poner De una manera Que la verdad Me encantan los brillos No se porque Me obsesiono tanto Con los brillos Pero es que no aguanto No aguanto No aguanto Voy a poner este naranja Creo Vamos a Como están En tonos naranjas Vamos a ponerlo Pero Vamos a ponerlo Como medio chispeadito Llamando Hacia el color crema Entonces lo voy a poner A toquecitos Nada más Este de aquí Agüijita Cuidado Aquí Como a mí me encantan Mucho los brillos Entonces decidí Como que ponerle Brillos A este maquillaje Y a ustedes Ya me conocen Se ha traído Su carro Ok Vamos a hacer esto Ya que tenemos Ya los brillos Aunque no se note Mucho Pero ya en las fotos Lo van a poder Apreciar mucho mejor Este Vamos a ponerle El delineado Este Bueno el día No me quise Poner letras de contacto Porque a veces Las letras de contacto Como que Llegan a fasear Un poco más Cuando uno está Con la vista cansada Entonces prefiero Dejarlo así Y Y bueno Vamos a poner Delineado Ok Acá Ok Vamos a hacer Nuestro delineado No que Para esto Voy a Como ven ahí Agacho un poquito Mi cabeza Como que Le inclino Sasha Ok 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 ya que Hemos puesto El delineado Vamos a A limpiar Esta parte Eso es Esta Bueno vamos a Limpiar Esta parte De abajo Ok La bebé anda Jugando con Con mi Con mi computadora Ok Ok Las pestañas Que voy a utilizar Hoy día Va a ser de Melia Lashes Pero estas Se llaman Cleopatra Son bien bonitas Las pestañas Porque llevan Pequeño Y como que Bien grande A las orillas Entonces me gustan Estas pestañas Para este maquillaje Bueno chicas Ahora que ya puse Un poco de base Todavía me falta Pero bueno Avancé un poco En la base Y vamos a Poner estas Pestañas Postizas Creo que estas Pestañas son Un poco más Chiquitas Que las Alina Porque las Alina Son un poco Más Este Más Grandes Grandes Pero bueno Vamos a Poner Esta Bueno chicas Este Bueno como Vino visita Vino mi amiga Cristina Un ratito Bueno Este Puse el lápiz Negro en la línea Del agua Puse las sombras Que son arriba Puse un poquito Abajo Para darle un poquito De intensidad Al maquillaje Y puse Máscara De pestañas También le puse Un poquito De un color Como medio Doradito Pero es un color Muy bonito La verdad Que yo lo utilizaría Como iluminador Porque Queda súper bonito Es un color Como este Miren Parecía un iluminador De verdad Y bueno Ese lo puse En lo que es El lagrimal Y de ahí Puse máscara Y todo eso Y bueno Sasha está aquí Esa chiquita Está lora Y vamos a poner Un poco de rubor Vamos a poner Un poquito De rubor ¿Qué pasó hija? Qué chacha Sasha Sasha Ok Bueno Ahora vamos a poner Este labial Es de Kylie Y este se llama Close Es un labial Bien bonito Así que yo quise Utilizarlo La verdad Porque Como había hecho Ya la reseña No sé si la reseña La voy a subir Antes o después De este Pero este Bueno Yo creo que los voy a hacer Después de la reseña Creo yo Y bueno Este labial Yo había hecho Una pequeña reseña Pero no lo había aplicado Todavía Lo que es este En los labios Así que yo ya puse Un poco de bálsamo Disculpenme que me voy a acomodar Y vamos a A poner Este labial Disculpen que se escucha Un poquito de ruido Pero estoy con la ventana abierta Porque Me muero de calor Entonces para no prender El aire acondicionado Este Estoy abriendo la puerta La verdad La ventana La ventana Así es como acabó Mi maquillaje El maquillaje Está un poquitito Así como que Un poquitito dramático Pero yo lo veo Como que a la vez A la misma vez Que lo puedes usar En una ocasión bonita Puede ser como Para una Para una fiesta Así como de día O de verano Puede ser también Yo pienso que algo así Lo acompañé con este vestidito Que es así Con los hombros Afuera Y bueno A mi si me gustó Este maquillaje Espero que a ustedes También les haya gustado Y si ustedes quieren Cambiarle el labial Lo pueden hacer Pero yo en mi caso Lo voy a dejar así Porque creo que Está perfecto Este labial Para este maquillaje Ya que no lo hace Super cargado Lo hace un poquito Más ligero Y bueno Pues a mi si me gustó Y bueno Espero que a ustedes También les haya gustado Chicas Bueno Este es un maquillaje Que ha sido fácil De hacer Pero me gustó Como quedó El resultado Incluso le puse Un poquito más De brillo Y le puse Este de acá Que es El doradito Pero este doradito Le puse En este arquito Que tenemos acá Lo hice como Para resaltar Un poquito Pero ya si ustedes Quieren por ejemplo Poner lentes de contacto Lo pueden hacer Pero yo en mi caso Decidí hacerlo así Con los ojos naturales Creo que se aprecia mejor Se ven mucho mejor Los maquillajes Y bueno Creo que eso sería Todo chicas A mi si me gusta El labial Porque veo que el labial Como que lo veo Muy así como Para verano O primavera No sé Pero está bien bonito Y bueno Eso sería todo chicas Espero que les haya gustado Este maquillaje Nos vemos en el próximo video Y no te olvides De comentar Y dejar tu comentario Si es que quieres Un saludo Nos vemos chicas Hasta la próxima Bye bye